Presidente, ha concluido su participación en las cumbres CELAC y CELAC Unión Europea con importantes acuerdos. Dentro de esto, está dentro del primer semestre de este año la implementación del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. ¿De qué manera beneficia esto a los peruanos? Bueno, el mercado de la Unión Europea es uno de los mercados más grandes del mundo. Más aún, sabiendo que hoy día, en términos globales, la Unión Europea representa el bloque económico más importante junto con China. Y por lo tanto, tener acceso a este mercado de cientos de millones de habitantes con poder adquisitivo, con capacidad adquisitiva, pues es una oportunidad, no solamente para las grandes empresas, sino hoy día, a través de este acuerdo multipartes, para las pequeñas y microempresas. Pero no acaba ahí este tema, sino que estamos también, hemos replanteado cosas como, por ejemplo, el aspecto educativo, el aspecto de capacitación. Y en el marco de estos acuerdos, vamos a celebrar otros convenios para poder intercambiar, por ejemplo, emprendedores, empresarios de pequeñas, microempresas o jóvenes que están iniciándose en una actividad empresarial, enviarlos a Europa a que puedan adquirir experiencia y también recibir emprendedores europeos que vean el mercado nacional y que adquieran experiencia. Así mismo, dentro de nuestros acuerdos con la Unión Europea, tenemos el fortalecimiento de un plan de becas, de un programa de becas que hemos iniciado con el programa de beca 18 y que nos va a permitir superar las marcas que hemos obtenido ahora de becas. En el año 2012 hemos obtenido más de mil becas, mil jóvenes que están teniendo la oportunidad de estar viajando a otros países como Francia, Alemania, etc., España, a seguir carreras de pregrado y de posgrado. Y además de esto, creo que es importante porque estamos planteando el tema de transferencias tecnológicas. Hay que comprender que, si bien Europa no está pasando por un buen momento económico, a diferencia del Perú, que sí estamos, Dios mediante, trabajando día a día, resolviendo los problemas del día a día, manteniendo un crecimiento económico, pero tenemos una debilidad frente a Europa, que es la falta de cuadros técnicos, falta de cuadros que puedan gerenciar el Estado, que puedan agilizar el Estado y que puedan fortalecer las actividades empresariales del Perú frente a Europa, que ha invertido históricamente más que nosotros en educación y en capacitación. Por lo tanto, en este gobierno vamos a fortalecer el tema de la educación, el tema de la capacitación de cuadros. Ahora, en Santiago de Chile también tuvo la oportunidad de reunirse con los mandatarios de Colombia, México y Chile, que integran la Alianza del Pacífico. Y hemos visto ayer que ya se están planteando cronogramas y plazos concretos. ¿La Alianza del Pacífico también en qué beneficia al Perú? Bueno, efectivamente, ayer hemos tenido una reunión de la Alianza del Pacífico. Y es una alianza que permite fortalecer el bloque latinoamericano en el área Asia-Pacífico. Usted sabe que el área Asia-Pacífico es un área muy extensa, la más grande del mundo, y en la cual también, en la otra orilla, hay países asiáticos que tienen mayor peso económico que nosotros, que ya están en un proceso de consolidación de la industrialización que tienen ellos, donde han diversificado su matriz productiva. Frente a nosotros, que estamos todavía en un proceso de inicio de industrialización, que tenemos una matriz primaria exportadora, o sea, vendemos recursos naturales. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico permite consolidar el bloque latinoamericano dentro de lo que es el área Asia-Pacífico, con miras a la Corotans Pacífico, al área PEC, etc. Dentro de la Alianza del Pacífico, una de las ventajas que tenemos es el tema del programa también de becas que hemos hecho, hemos iniciado y ya está, un programa para intercambiar estudiantes de los cuatro países fundadores de la Alianza del Pacífico, con una cuota inicial de 100 becarios por país. Esto, obviamente, va a beneficiar en determinadas carreras que nos estamos poniendo de acuerdo, para que los estudiantes puedan capacitarse, tanto en Chile, en Colombia, en México, en carreras que ellos tengan a bien escoger. También la Alianza del Pacífico le ha puesto interés al tema de la integración o el interrelacionamiento de las pequeñas y microempresas. Hemos logrado, ya hoy día, hemos logrado liberar los aranceles de más del 90% de las mercaderías, mercancías que entre los cuatro países comercializamos. Se ha abierto el pase, el tránsito de personas, no solamente de mercancías. México ha hecho un esfuerzo y ha permitido el libre paso a su territorio, tanto de Perú como de Colombia, que era el tema pendiente que quedaba. Estamos tomando una serie de tareas y compromisos a cumplir en el mes de marzo, en lo que es marcas de origen, etc., propios del comercio exterior. Y, por último, también estamos trabajando la consolidación de la Bolsa de Valores, que permita darle mayor dinamismo a nuestra economía. A propósito de que usted mencionaba de la importancia de los países asiáticos, ayer se hizo el anuncio también del ingreso de Japón a la Alianza del Pacífico como un estado observador. ¿Esto demuestra la potenciabilidad del bloque de la Alianza del Pacífico? Bueno, la Alianza del Pacífico ha despertado la curiosidad y las expectativas de diferentes países de todo el mundo. Canadá, por ejemplo, también está interesado y ha participado ya en una reunión de la Alianza del Pacífico. Guatemala también ha sido incorporada como país observador. Hay países ya observadores como Panamá, por ejemplo. La Unión Europea también ha señalado su interés de relacionarse más con la Alianza del Pacífico. Es un bloque bastante dinámico, es un bloque de economías abiertas. No es un bloque ideológico. Es un bloque que busca integrarse en el contexto latinoamericano con un claro enfoque en lo que es mejorar el comercio, mejorar no solamente el comercio entre los cuatro países sino hacia otras áreas del planeta. Por ejemplo, estamos trabajando en la creación de oficinas comerciales conjuntas de los cuatro países en la región de África, en el Medio Oriente. Entonces son temas innovadores porque creemos que no es un tema de quitarnos el mercado, sino es un tema de fortalecernos entre nosotros mismos, ensamblar nosotros mismos porque tenemos productos diversos y ir a competir con otros bloques económicos por el mercado mundial. Finalmente, Presidente, ¿cuál es su balance de su participación en estas dos cumbres que se han desarrollado aquí en Santiago de Chile? Bueno, yo creo que ha sido bastante productiva. Hemos participado en la cumbre del CELAC con la Unión Europea y la cumbre ya latinoamericana, propiamente dicha. Pero además, y ahí hemos escuchado una serie de propuestas, iniciativas de diferentes jefes de Estado, hemos planteado las nuestras también en el tema, por ejemplo, de los procesos de industrialización, del rediseño de los Estados, en el tema de luchar contra la informalidad y crear mecanismos de formalización de nuestras economías, que es un problema latinoamericano. El tema de políticas de integración energética, seguridad alimentaria, conectividad, señalando el déficit de infraestructura que tenemos hoy día y la importancia de la participación del capital privado con el Estado para resolver este déficit de infraestructura y que beneficie la calidad de vida de nuestros pueblos, la incorporación social, económica y política de la mujer. Un tema muy importante. Pero además de esto, hemos suscrito una serie de acuerdos de jefes de Estado y por último también hemos celebrado reuniones bilaterales, por ejemplo, con el primer ministro de Francia, con la presidenta Chinchilla, con el presidente Enrique Peña Nieto, con el presidente del Senado chileno, con el mismo presidente Piñera, hemos dialogado, hemos estado reunidos también con el vicepresidente Nicolás Maduro, con el nuevo presidente pro-témpore de Celac, el presidente Raúl Castro. Y así, creo que ha sido una reunión bastante útil que afianza la posición del Perú en el contexto regional como una participación activa, proactiva y que se convierte además por su solidez en un socio importante, en un actor importante dentro de lo que es la región latinoamericana. Muchas gracias.